¡Hola a todos! Cuando confías en la comodidad de tu teléfono móvil y de repente olvidas la contraseña de desbloqueo, este momento puede hacerte sentir extremadamente ansioso y confundido. Intentaste ingresar posibles contraseñas una y otra vez, pero cada vez responde con un mensaje de error. Esa ventana emergente parece burlarte de tu mala memoria. Pero no te preocupes, estamos aquí para ayudarte. Hoy presentaré tres métodos de desbloqueo. Todos son rápidos y prácticos. ¡Empecemos! Método 1. Usar 4UKEY para desbloquear tu iPhone. El proceso es muy simple. Primero debemos descargarlo en la computadora. Puedes encontrar el enlace de descarga en el área de descripción. Ahora, ingresamos al software y hacemos clic en quitar contraseña de pantalla. Conecta tu iPhone y computadora mediante USB. De acuerdo con las instrucciones del software, mantén presionado el botón del iPhone para ingresar al modo de recuperación hasta que aparezca el logo de la computadora en tu celular. 4UKEY comienza a descargar el firmware necesario para desbloquear la contraseña. Pronto, la descarga fue exitosa. Ahora comienza el proceso de desbloqueo y también aparece una barra de progreso en tu celular. Muy bien, desbloqueo exitoso. Ahora puedes comenzar a restablecer tu dispositivo y encenderlo sin problemas. Todas las formalidades están completadas. Método 2. Desbloquear la contraseña de la pantalla con IT de Apple. El requisito previo para utilizar este método es que tu teléfono haya iniciado sesión con tu IT de Apple y esté conectado a Wi-Fi. Bien, ahora todo lo que tenemos que hacer es ingresar la contraseña incorrecta unas cuantas veces más hasta que aparezca la interfaz de bloqueo de pantalla de teléfono. Puedes encontrar la opción contraseña olvidada en la esquina inferior derecha de la pantalla, pues haz clic en ella, ingresa tu IT de Apple y contraseña. El bloqueo se desbloqueará y podrás usar tu iPhone sin problemas. Perfecto. Método 3. Desbloquear el iPhone eliminando el dispositivo del servicio Buscar mi iPhone a través de iCloud. Primero inicia sesión en HTTPS 2. Barra Barra www.icloud.com barra haz clic en Buscar mi iPhone. Selecciona el dispositivo y haz clic en Eliminar de la cuenta. Haz clic en Eliminar. Solo esperas un momento y podrás configurar tu iPhone como un nuevo iPhone. Bien, eso es todo por el vídeo. ¿Te ayudó? Sinceramente espero que resuelva tu problema. No olvides dejar un me gusta y suscribirte. Si tiene alguna pregunta, no duden comentarla conmigo en el área de comentarios. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo.